Nuestro futuro depende de ti, votemos por conciencia, dile no al comunismo. Esta frase se lee en un inmenso panel que ha sido colocado a escasos metros del cuartel del ejército, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Chiclayo-Pimentel, al parecer en contra del candidato Pedro Castillo. Pero en los moverme, salir y entrar, no me percaté hasta el día de hoy que salí. La semana anterior había otro, estaba todavía un cartel de un partido político de las presidencias, de las elecciones presidenciales. ¿Y de pronto apareció en este anuncio? Claro. ¿No puede haber colocado en la noche? Probablemente, por lo menos yo no he visto nadie trabajando a lo largo de estos días en poner algo ahí. Este anuncio fue puesto en los dos lados de este gigantesco panel y se presume que sería parte de una campaña de la contrincante Keiko Fujimori. Un comerciante de la zona asegura que ha sido colocado recientemente. También indica que no se han repartido este tipo de propagandas impresas en casas. Para este ciudadano es importante un voto consciente. Dio su postura sobre la apreciación de lo que mencionaban en esta frase. No, no he visto por aquí. ¿Cómo vería usted que coloquen un panel en un tamaño que se repata como el mismo? Pues, bueno, honestamente tengo una convicción o una postura personal respecto a todo esto. A mi entender, indudablemente eso es una... Es aquello que está en contra de, a mi entender, pero realmente sabemos que hay todo que está... Hay muchas cosas que están tejidas en medio de... A nivel nacional se ha reportado la aparición de estos paneles que rechazan al comunismo, línea política del candidato de lápiz y presuntamente también se habría involucrado a la empresa Punto Visual, contratada para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2016. Música 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 Música